Bienvenidos a nuestro canal. A vos Cosméticos Menorca, hoy, exponemos un nuevo tema, muy interesante para ti. Así que sin más, vamos a ello. Medicago, sativa o alfalfa silvestre. La alfalfa. Que sobre todo se emplea para alimentar animales. Es igual de nutritiva para las personas ya que estimula el apetito, esta contiene buenos niveles de proteínas, calcio, magnesio, vitaminas C, Eica y beta-caroteno. Su uso tradicional es el de suplemento natural para la debilidad y la convalescencia, ya que aumenta el apetito y el peso. Descripción de la planta. Son hierbas perennifolias, sobre todo rectas a subrectas que alcanzan un tamaño de 30 a 60 centímetros de altura. Los foliolos de 5 a 20 milímetros de largo, 3 a 10 milímetros de ancho, entera o dentada en la base. Inflorescencia en racimo pedunculado, el pedúnculo mucho más largo que el peciolo. Con corola de 6 a 12 milímetros de largo, violeta pálido lavanda. Su fruta es una espiral floja de 1 a 4 giros. Es una planta que se utiliza ampliamente como pasto y con este propósito se cultiva intensivamente en el mundo entero. Tiene un ciclo vital de entre 5 y 12 años, dependiendo de la variedad utilizada, así como del clima, en condiciones benignas puede llegar a 20 años. Llega a alcanzar una altura de un metro, desarrollando densas agrupaciones de pequeñas flores púrpuras. Sus raíces suelen ser muy profundas, pudiendo medir hasta 4 metros y medio. De esta manera, la planta es especialmente resistente a la sequía. Principios activos fundamentales de la planta. Aminoácidos. Arginina, asparagina, cistina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, canabanina, tóxico. Enzimas. Lipasa, amilasa, pectinasa, emulsina, invertasa y proteasas. Fosfolípidos. Lecitina, fosfatidil colina, y cefalina, fostatidil etanolamida. Cumarinas. Medicagol, sativol, trifoliol, lucernol, dafnoretina. Isoflabonas. Cumestrol, genisteína, daiceína, biocanina A, formononetina. Fitosteroles. Betasitosterol, alfaepinasterol, estigmasterol, cicloartenol, campesterol. Ácidos. Láurico, maleico, malico, malónico, mirístico, oxálico, palmítico, quínico. Saponinas. Taninos. Pigmentos. Clorofila, santofila, beta-caroteno, antocianinas. Minerales. Calcio, hierro, potasio, sodio, fósforo, manganeso, sílice, zinc. Vitaminas. C, A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6 y B12. Usos medicinales. Partes empleadas. Partes aéreas y brotes. La infusión y los brotes de alfalfa proporcionan nutrientes de alta calidad y fácil absorción, sobre todo a medio plazo. Las indicaciones para su uso son la falta de apetito, convalescencias, incapacidad para ganar peso y la anorexia nerviosa. Acción. Estimula el apetito. Estrogénico. Nutritivo. Estimula la producción de leche materna. La alfalfa también puede ayudar con otras dolencias. Para la menstruación y las hemorroides. Por su contenido en vitamina K, está especialmente indicada para corregir menstruaciones abundantes, hemorragias superficiales, nasales y dentales y hemorroides sangrantes. Para estos fines se recomienda usar la hierba fresca o bien germinados, porque el potencial en vitamina K se puede perder con la cocción. Para regular el colesterol. Como las semillas de la alfalfa se consideran también hipolipemiantes, su inclusión en la dieta es una buena opción. Para los huesos. Por su aporte de isoflavonas y calcio, la alfalfa ayuda a reforzar los huesos y previene la osteoporosis. En la menopausia. Se recomiendan diversas formas de tomarla, como germinados en ensalada, el jugo de alfalfa fresca micronizado entre 500 y 700 miligramos diarios en tres dosis, o en cápsulas, extracto líquido y comprimidos. Otros usos. La alfalfa también es eficaz contra los síntomas artríticos reumáticos, la diabetes y el colesterol alto. Precauciones. Tomar la dosis recomendada. No ingerir cantidades excesivas de semillas de brotes. Evitar durante el embarazo. Atención. Muy importante. Toda la información ofrecida en este vídeo es meramente informativa. Antes de automedicarse o consumir cualquier producto tome todas las precauciones necesarias, y si está interesado o interesada en la información de este vídeo, tome las siguientes precauciones. Consulte a un profesional cualificado, o farmacéutico sobre el consumo, ingesta del producto. No obstante, le aconsejamos hablar directamente de las pretensiones que tenemos, con nuestro médico o especialista. Él realmente es el que le podrá ayudar en todo momento, y aconsejar lo mejor para su salud. Ante la automedicación, sobredosis, intoxicación, o consumo relacionado con lo expuesto en este vídeo eludimos toda la responsabilidad. Acuérdese ante todo que la madre naturaleza, nos ofrece una amplia gama de beneficios naturales excelentes para nuestra salud, pero también nos puede quitar la vida en solo décimas de segundos. Así, que sin más después de este discurso le damos la gracias, y le invitamos abriéndole las puertas a este mundo tan fantástico, que es la naturaleza en estado puro. Todo un mundo lleno de recursos al que estamos obligados a respetar, cuidar y mimar, porque de ello depende el ciclo en el cual vivimos. Gracias por su atención. A vos. Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca Cosmética Menorca